Marea Política presenta Inicia proceso interno para regidores del PRD Oscar de la Peña quiere ser regidor para hacer cumplir la ley orgánica municipal Encabeza la planilla número 5 Yo les quiero decir que Oscar de la Peña no es un candidato que promete cosas Oscar de la Peña no es un candidato que les va a venir a hablar bonito Oscar de la Peña es el cambio para ustedes compañeros Que primeramente llegando a ser candidato a regidor y después siendo regidor Pueda defender sus derechos y vamos a mejorar los servicios públicos de la ciudad Que están muy deteriorados Informó para Marea Política Alfredo Gómez